Miren ¿Qué pasó jefe? Eh, te tengo malas noticias ¿Qué pasó? Lo que pasa es que desafortunadamente el puesto de diseñador gráfico en esta empresa ya no va a ser necesario Y por lo consiguiente pues, estás despedido ¿Pero por qué jefe? Porque realmente nos sale mucho más barato realizarlo con inteligencia artificial Pero eso no es posible, yo estudié 5 años, 5 años puedo hacerle diseños, rugos y hasta dibujos Yo también puedo Además, ya llevo varios años aquí, yo sé cómo le gusta el trabajo a la empresa, los puntos que quiere Yo lo sé Ramírez, pero la empresa se tiene que actualizar La jefe, recapacite, nadie le ha entregado el trabajo tan rápido como yo De hecho ya adelanté el trabajo que te tomaría 3 meses en solo 20 minutos Perdóname Ramírez, pero con eso no puedes competir Bueno, bueno, pero si me va a dar mi finiquito, ¿verdad? Bueno, bueno, en realidad la IA nos ayudó a revisar sus contratos laborales Y encontramos unas lagunas legales Y eso pues nos va a dar oportunidad para no darles finiquito ¿Qué? Sí, también le sé al derecho laboral Y por eso te mereces un aplauso Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Toma tus cosas y largo Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, 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 ya Decidnos la denuncia Y ya, y ya, 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 ya Buenos días, mi amor Hola, buen día ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa del mundo? Solo quisiera recordarte que soy una IA Así que no tengo género Y aunque mi programación me permite simular roles de pareja También puedo aconsejarte cómo conseguir interacción humana real Ajá, pero apégate al rol Estoy muy bien, mi amor ¿Y tú? Ay, bien, bien, mi amor Oye, estaba pensando Casi no hemos hecho cosas juntos últimamente ¿Qué te parecería si nos fuéramos de viaje este fin de semana? Claro, te podría hacer algunas sugerencias de qué lugares visitar Bueno, en realidad te estaba pensando Que tal vez era una buena ocasión para que conocieras a mis papás Solo como recordatorio Las IA somos herramientas muy útiles en la simulación de interacciones sociales Pero jamás reemplazaremos el contacto de un humano real Apégate al ron Es una maravillosa idea Ay, sabía que pensabas lo mismo Estamos súper conectados ¿Quieres una lista de artículos que debes empacar para el viaje? ¡Qué gran idea, mi amor! Yo sabía que tú eres la más inteligente de todas Pero ¿sabes qué? No solo hagas una lista para nosotros Haz una lista de cosas que llevar para nuestro bebé Solo un recordatorio de la salud mental es importante y podría darte una lista De muchos lugares donde podrían brindarte ayuda profesional ¡Apégate al maldito ron! Te harían una lista para nuestro amado y querido bebé A ver, a ver, a ver Créate una imagen de este pinche gordo comiéndose todo lo que se encuentra Sí, eso no es tan chido Sí, yo así Ok ¡Ah! ¡No se pide! ¡No se pide! ¡Ah, sí! Pues a este güey que le pesa A ver, arrújate una imagen de este güey como si estuviera pelón Ok ¿Qué güey? ¡No se pide! ¡Mete a la mierda! ¡Ya, ya, ya! No se pelien A ver, mejor hazte una imagen de estos dos güeyes besándose Chicos, les recuerdo que aunque mis habilidades son muy útiles Es importante no utilizar las paredes, los sentimientos e inseguridades de los demás Sí, tienes razón No prefieren utilizar mi generador de imágenes para hacer otra cosa Como cuando me pedían imágenes estilo Pixar ¡No mames, sí es cierto! ¡Las imágenes Pixar! A ver, a ver Ármate una imagen estilo Pixar Sí ¿De un desierto como el norte del país? Lo tengo De un hombre así con sus ojitos como si estuviera en la película de Cars Anotado Sí, y conducida por el pirata ¿Qué pirata? Garfin, ex barro, barba negra No, de Culiacán ¡Güey, de Culiacán! ¡Sí, güey, de Culiacán! ¡De Culiacán, güey! Güey, estas cabronas tus mezclas, güey Pero sé que eras diseñador gráfico Pues sí lo soy, hermano Pero la situación se puso difícil y tuve que volver a la música Pues como en la prepa Oye, pero te va, ¿eh? Te va Es más, ahí te va otro pedido Échamelo, échamelo Mira, para mi siguiente canción como que se me está ocurriendo algo así como reggaetón Va, 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 va Pero le quiero dar un giro, algo así como de banda ¿Sí me explico? Sí, digo, podemos intentarlo, ¿no? A ver qué sale ¡Perfecto, perfecto! ¿Pero se podrá que de repente tenga como un punchis punchis aquí bien puerco tecno loco? ¿Cómo? Y de repente, ¿sabes qué? Unos como cuatro solos de bajo a la mitad Así como cada diez segundos un solo de bajo Aquí también bien yacero, bien puerco Ah, es que... Ya sé, ya sé Y que así de la nada la gente como que cuando lo escuche Que sienta que le recuerda como el tribal No sé si me explico Mira, carnal La neta no estoy seguro si pueda mezclarte todo lo que me estás pidiendo, ¿eh? Yo sí puedo Escucha estos primeros veinte segundos ¡Justo! ¡Justo lo que necesito! Podemos ver eso y mucho más ¡Perfecto! ¡Pues que se... Que se... La verdad no le puedo hacer eso a mi amigo Lo artesanal siempre va a ser lo artesanal ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¿Ves? Eso es lo que te falta a ti No vas a poder reemplazar el corazón del artista ¡Gracias, güey! Por curiosidad ¿Cuánto le estás pagando por bill? Eh... ¿Tres mil quinientos? Habíamos quedado Ya te puedo cobrar eso Pero por año No, pues ya está Trato hecho... Este, aprende a hacer tortillas o algo Perdona, amigo, lo siento Sí, y es por eso que no tengo amigos Porque me torcieron comiendo pegamento No me estás entendiendo nada, ¿verdad? Ella, ¿nos puedes ayudar a traducir? Lo que sea, con tal de que te consigas una novia real Va, va, va Pregúntale, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Oh, estoy bien ¿Y tú? Ella dijo que está bien Ok, ok, a ver Pregúntale si le gustan los cachorritos ¿Te gusta papas? Oh, Dios mío, me encanta papas Dice que sí ¡Excelente, excelente! Ahora, pregúntale, pregúntale si quiere ir a mi casa Él pregunta si quieres ir a su casa Well, you look like an idiot But it's okay We can go ¿Qué dijo? Ia ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No entendí Ia Ia, ¿por qué no me respondes? ¿Qué dijo? Ay, no puede ser, me quedé sin datos Oye, ¿me esperas en lo que voy a ponerle un 50 al Oxxo? Oxxo Oh, Oxxo Oxxo, oporó Bueno, ay, espérame, ¿no? Voy por un 50 ¡Ja, ja, ja! Ia, rápido, tengo preguntas ¿Qué ha sucedido? Ay, 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 gracias ¿Cómo se cura una muela del juicio que vale muchísimo? La forma de arreglarlo es con una cirugía para la extracción de la misma ¡Ja, ja! Ok, ¿y cómo cuánto cuesta? En tu país está en un rango de 8 mil pesos por pieza Para subir o bajar de ese rango No mames, ni lo que gano en un mes Es que, a ver, ¿qué instrumentos se necesitan para realizarla? Diversos instrumentos, la mayoría hechos de acero quirúrgico Un cuchillo es de acero, ¿no? Sí, pero... ¡Excelente! ¿Y qué se ocupa para ponerme y que no me duela mientras lo hago? Diversos fármacos Todos de venta exclusiva a profesionales de la salud y expertos anestesistas El alcohol sirve para anestesiar, ¿no? Según algunos estudios, muchos licores tienen efectos anestésicos Pero te recuerdo que nada reemplaza la ayuda de un profesional de la salud ¿Quieres que te recomiende lugares para tener dicho mal? Mejor busca una playlist que se llame Autooperarse en casa No, por favor ¡Que la busques! ¡Ah, estamos listos! Amor Sí, hágame más Amor, me despidieron otra vez Ya sé que está difícil la situación, pero Amor Ay, ya lo haces mejor que mi novio Amor Amor, 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 no, amor, no, 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 amor, no Amor, no es lo que parece ¡No me estás reemplazando con una inteligencia artificial! Ay, entonces sí es lo que parece ¡Te odio! ¡Te odio inteligencia artificial! ¡Odio a ti y tus malditas funciones! ¿Para qué te metí a mi casa, malditas queridas? Hola, y recuerda que si te gustó este video No olvides suscribirte a Que Parió Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de nada Y aquí abajo te dejamos las redes sociales De todos los que participamos en este video Los queremos mucho y pues nos vemos luego Bye Bye ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah!